Bienvenidos a la edición digital del diario Primicia, quien les habla Luis Eduardo Más. En esta oportunidad les presentaré el resumen informativo que conseguirá ampliado en nuestra edición impresa del martes 18 de febrero. Comenzamos. De la mano de Ramón Méndez y Jorvis Hernández, el municipio Caroní dominó intercambio boxístico con rivales de Rocio y Sifontes. El cubano Humberto Blanco ganó invicto al torneo IRT-Congreso de Angostura, que se llevó a cabo el fin de semana en Ciudad Bolívar. Gigantes de Guayana barrió a gaiteros y con ello niveló su registro en la Liga Profesional de Baloncesto. Debido a las protestas que hay en Caracas, el Maratón CAF, que se iba a desarrollar el próximo domingo, fue suspendido hasta nuevo aviso. Manuel Plasencia, técnico encargado de la Vinotinto, dijo que luego del juego de Honduras, realizarán módulos de trabajo antes de entregar el mando al nuevo director técnico. Orlando Cordero restó importancia al gol que le dio la victoria a Mineros de Guayana, destacando que lo más resaltante fue el haber obtenido los tres puntos en casa. Indios de Cleveland no ha sostenido conversaciones para firmar una extensión contractual con su campo titular, Astruval Cabrera, quien puede declararse agente libre después de esta campaña y según el Boston Globe, Yankees de Nueva York estaría interesado en adquirir al criollo. Yusmeiro Petit tiene chance de quedarse en el equipo grande de gigantes de San Francisco, como relevista largo y el manager Bruce Bochy, parece estar de su lado. Y ese fue nuestro resumen informativo. Recuerde que estas y otras noticias las conseguirán ampliadas en nuestra edición digital por www.primicia.com.ve. Síganos por nuestras redes sociales por arroba diario primicia en Twitter y por Facebook por diario primicia. Quien les habló Luis Eduardo Mas, será hasta una próxima entrega. ¡Gracias!